¡Vamos a Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos! Periodista Francisco, anoche salió la resolución de la Corte Constitucional sobre la Ley de Comunicación. 12 de 18 objeciones por inconstitucionalidad fueron aceptadas por la Corte. Esto es una buena noticia para la libertad de expresión de entrada. Es una buena noticia para la libertad de expresión y para el país en general. En momentos difíciles, ¿no? La libertad de expresión no tiene que ver solo con nuestro ejercicio profesional, ni con periodistas y medios. Tiene que ver con la opinión que pueden dar los ciudadanos. Aquello, y eso recoge el dictamen de la Corte Constitucional cuando dice que el 17, por ejemplo, en el análisis que hace, cuando uno piensa, cuando era, es el doctor Enrique Herrería Bonet, el ponente, y es esta Corte Constitucional la que trata, sin duda hay garantías de libertad de expresión. Pero, ¿qué te dicen ahí? Primero, aquello de que el Estado garantiza la verdad es inconstitucional porque era traído los cabellos. Pero, además, la opinión del ciudadano pueda contarse como una agresión o como un tema penal y ya no está vigente. El estándar internacional se refleja en el tratamiento que ha dado la Corte Constitucional a la objeción parcial. En este sentido, para que la gente lo comprenda, para que la gente entienda, ¿qué significa que la Corte haya aceptado parcialmente los pedidos o las demandas de inconstitucionalidad planteadas por el gobierno? Y empezando por el tema de la opinión que pretendían quienes hicieron este texto de ley que sea sancionada subjetivamente. Bueno, lo que hay que tener claro es que, en virtud de la inconstitucionalidad, nos podrían decir, pero se puede reformar la Constitución, sí, pero los principios tratados sobre constitucionalidad en esta objeción parcial eliminan para que los próximos asambleístas, los que quisieran, siempre habrá alguien que quiera imponer esto, pero los que quisieran van a tener estos estándares, que son estándares internacionales y que le garantizan la libertad de opinión a los periodistas, a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general. Buenos días, Francisco. Y eso, claro, una buena noticia por parte de ese dictamen que da la Corte Constitucional la noche de ayer, pero ahora falta esperar qué va a pasar cuando le corresponda a la Asamblea, ¿no? Recordemos que eran 17 objeciones por inconstitucionalidad y más de 30 que tenían que ver por inconveniencia y eso compete. ¿Será que llegan las buenas noticias también por parte de la Asamblea? Bueno, por parte de la Asamblea o de esta Asamblea no se puede esperar mucho, Liz. La Corte Constitucional en la parte de... y al declarar inconstitucional algunos conceptos, yo creo que 12 de esos artículos ya tienen una limitación. La Asamblea deberá tratar en virtud de ese tratamiento que ha hecho la Corte Constitucional y no puede excederse de esos límites. Si es que la Asamblea está dispuesta a hacer eso o no, no creo, pero tiene unos tiempos. Creo que ya los pasos democráticos, constitucionales, de legalidad, están dados y a la Asamblea no le queda otra sino que limitarse a ellos. ¿Corremos el riesgo de que alguno quiera negarse a hacer eso, que quieran buscar en virtud de la mayoría que ahora tienen, quieran buscar otras resoluciones? Sí, pero ahí la Corte Constitucional tiene también elementos para tratar a quienes no cumplen una sentencia de la Corte. Y se lo preguntaba también por lo que también conocimos el día de ayer, que más bien se van logrando en ciertos puntos coincidencias, como es en esta mesa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya han logrado muchos acuerdos, dicen ellos, en torno a la ley de inversiones. Quizás ese pudiera ser el camino para ir dando paso a un cambio en esa relación entre ambos poderes del Estado. Liz, si alguien vota por la destitución de un presidente y luego convoca a un diálogo, es una farsa. Y lo que está haciendo la Asamblea Nacional, y en esto, no sé si es que le conviene o no al gobierno, cae en el juego y reivindica un diálogo que es vergonzoso, porque aquellos que quieren terminar con la democracia están proponiendo dialogar sobre algo en lo que ellos no creen. Entonces, el gobierno nacional al prestarse, no solo para estos diálogos con la Asamblea, sino que además tolerar que le impongan temas desde las mesas, entre comillas, de diálogo de la CONAIE, es una especie de ver pasar lo que está, y ese es un problema para el Estado ecuatoriano. Pero ¿cómo se soluciona esto entonces? Veo que no crees en estos acercamientos, por lo menos con la Asamblea Nacional. Quizá tengan un preludio de un mal final. ¿Cómo el presidente se la saca? Bueno, tiene mecanismos constitucionales, tiene la muerte cruzada. Ya lo han planteado varias personas, y yo creo que hay que recoger ese planteamiento. La muerte cruzada puede ser la solución para los problemas políticos del país, a sabiendas del presidente Lazo, de que se va, si es que hay una nueva elección. Porque con esto que ha pasado, con este desgaste que tiene el presidente, difícil que ganen. Yo no sé si se va. Quizá esa es la reflexión que muchos que están al lado del presidente, sin ninguna experiencia, si le convierten, como diría Talía, en un meme al presidente de la República, le dicen. Pero bueno, ¿hasta cuándo jugamos al susto? ¿A cuándo el cuco de nos van a ganar? La democracia es eso, dar pasos. Un paso pequeño que ha querido dar es la reforma o las enmiendas constitucionales. Pero hay que enfrentar, no puede seguir. Con esta asamblea, apenas tengan cinco votos más, que no es difícil, ya vemos cómo van sumando, que no es difícil, hay demasiado dinero, este narcoestado funciona, entonces no es difícil que consiga. Lo van a sacar. La ciudadanía, el presidente, ya llegó a la presidencia. Nos ayudó a un paso más para buscar la democratización o la recuperación de la democracia. Perfecto, profundicémosla. Vamos a la consulta, vamos a la muerte cruzada y expongamos, porque los ciudadanos también tenemos la obligación de ejercer ese derecho a ser ciudadanos y a participar, no sólo a votar, a participar en el debate nacional, la modor. Esta casi inmovilidad que tiene el país no puede seguir así. Y una inmovilidad orquestada desde la asamblea. Lo dijimos, y me parece que en este mismo canal. Van por las autoridades de la asamblea y ya las tienen. Van por Fernando Villavicencio y ya están a punto de... Van por el Consejo de Participación Ciudadana, van por la Contraloría, van por la Fiscalía. No sólo quieren lavar las caras, quieren impunidad. Y el país no puede debatirse en eso. La construcción de la democracia es algo que hay que hacerlo todos los días con respeto a la opinión de los otros, pero sin claudicar en lo principal. Aquellos que han esquilmado a la República no pueden seguir pantajeando ni secuestrado al país. No pueden. No se puede plantear. Entonces, mañana nos pueden plantear que por democráticamente seguir con un gobierno, hay que dar que impunidad total. Vamos a dar que el presidente estará dispuesto a liberar a Correa su sentencia para que esto se calme. No, señores. O sea, esto no funciona así. La democracia no es ni para lavar la cara, ni para la impunidad. ¿Y usted cree que debido a la situación, a esta crisis que atraviesa el gobierno en diferentes frentes, va a llegar a eso? Se lo pregunto porque la forma quizás de participación de la sociedad la busca a través de la consulta popular propuesta que está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Busca oxígeno y respiro a través de estas mesas de diálogo con el legislativo y con los movimientos indígenas que tendrán que cerrarse la próxima semana. Y la pregunta es también qué va a pasar, porque así como hay acuerdos, hay un gran número de desacuerdos. Liz, los acuerdos, incluso aquellos que ya han firmado, tienen desacuerdos incluidos ahí. Y hay en algunos temas que no solo depende del movimiento indígena importantísimo en el Ecuador a quienes les hemos reconocido su lucha y con quienes también hemos trabajado, pero no puede ser la imposición de su plan y de su visión. No creen en la democracia, el presidente de la Conalle cree en otro modelo, él espera tener nuevamente un tahuantinsuyo, claro, y nos dicen que no, que son nacionalistas, pero buscan un montón de actividades que no. Entonces, es que la Asamblea le plantea un diálogo y el rato que tengan los votos van a destituirlo. El presidente debe tener liderazgo suficiente para llevarnos a hablar. ¿Patear el tablero puede ser la solución? No es patear el tablero. Ahí hay una, sí, o sea, entendiendo, sí. Ahí hay una solución democrática donde el presidente tiene los instrumentos para hacerlo y sí que se corre el riesgo, entre comillas, de que no vuelva a ser elegido, que debe poner. Pero no podemos quedarnos tentados por mantener el poder y ver pasar cualquier cosa. Una cosa es tener instrumentos y otra cosa es tener restos para decidir cosas tan radicales como esa. Vamos a ver qué pasa, si el presidente decide o no girar el rumbo de una manera tan drástica. Lo que le estamos diciendo, Milton, perdón, es que tenga los arrestos suficientes para defender la democracia y meter a la cárcel a los pillos. Gracias. Francisco Rocha, director ejecutivo de AD, periodista. G.T. 57, esa es la opinión sobre dos cosas importantes, la resolución de la Corte Constitucional y la situación política del país. Listo, nos tenemos que ir. Con esto nos despedimos. Ya venden las noticias de la comunidad. Buen día.